La alumna de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero destacó en el Selectivo Estatal de Físico-Constructivismo, realizado en el Auditorio de la Guamed, de la Guadro. La joven universitaria representará a Guerrero en la categoría Bikini en el Torneo Nacional a realizarse en el Gimnasio Juan de la Barrera, de la Ciudad de México. Sí, mira, primeramente yo quisiera darle un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Guerrero, a la UAGRO, que encabeza el doctor Javier Saldaña Almazán. Sí, mira, el objetivo de que hoy conformamos nuestra selección estatal es que nos van a representar, como ya te lo comenté, en el Selectivo Nacional los días 1, 2 y 3 de julio. Los ganadores de ese Selectivo Nacional que organiza la Federación Mexicana conforman la Selección de México, y esta Selección de México nos representa en eventos internacionales que nuestra Federación participe en otros países. La delegación de Guerrero buscará obtener un boleto en el Nacional para representar a México en el Campeonato Mundial de esta disciplina. Fecha y sede por confirmar. La máxima casa de estudio del Estado de Guerrero es una universidad con inclusión social y apoya el deporte del Estado de Guerrero. Licenciado Urbano Magdaleno Pérez, jefe del área de deportes y recreación de la zona sur de la UAGRO, asistió a la premiación en representación del doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Este evento del eliminatorio estatal de físico-constructivismo que organiza la Asociación de Físico-Constructivismo aquí en el Estado de Guerrero fue un evento muy bonito, un espectáculo muy agradable donde se presentaron algunas damas que, pues la verdad, muy preciosas y los caballeros mostrando esas musculaturas donde premiaron a los mejores que van a representar a nuestro Estado ya a nivel nacional. También quiero decirles que, obviamente, la Universidad Autónoma de Guerrero, pues que dirige nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, sigue apoyando las actividades como una universidad de calidad con inclusión social y así, pues se apoya hoy lo que es el físico-constructivismo. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente UAGRO. Somos Orgullosamente UAGRO. Somos Orgullosamente Uagro. Elizabeth Dudyda. Somos Orgullosamente UAGRO.